saludos vamos a ver una aplicación para en un celular samsung s3 que se llama evernote con evernote que es de color verde que es un elefante con ese el objetivo el objetivo es poder tener notas en la nube que yo puedo acceder desde cualquier equipo móvil desde la computadora puedo accederlo haciendo clic yo ya tengo abierta la cuenta la idea es que tú tienes que primero registrarte te va a mandar un mail de confirmación y después que ya puedas registrarte puedes aplicar este con esto yo hago tengo los principales funciones tengo a agregar una nota tomara una foto puedo tener un archivo de audio crear y puedo adjuntar un archivo recordemos que esta es la aplicación tengo como crear una nota como un atajo de una manera rápida tengo como hacer una búsqueda puedo mapas recordemos que con google maps tranquilamente presionando este botón él me va a indicar en donde me encuentro no verdad aquí está con el botón me va a decir la ubicación exacta pero es como una referencia si yo quiero ya hacer rutas tráfico etcétera es otra aplicación no verdad en este caso sería google maps retornando yo haciendo mi segundo botón yo puedo añadir una nota aquí va al título de la nota esto es mi correo va a la nota y el contenido la nota por ejemplo que viene a ser el reproductor de vídeo los buscadores de vídeo puedo poner aquí un listado no verdad puedo buscador buscador de vídeo y aquí yo voy a ir colocando puedo poner la url www.youtube para hacer algo sencillo punto com y yo puedo igual manera tengo una barra que me va a indicar si quiero en negrita cursiva subrayado etcétera yo puedo añadirle también una foto y puedo es grabar yo puedo grabar el automáticamente por el momento no quiero evaluarlo voy a escribir otra nota voy a escribir reproductor buscadores generales pongo como título buscadores generales generales y va a poner www.google que se ha enfocado al ecuador punto com punto ese puedo tener otro buscador general www.google que se ha enfocado y lo añadido una página puedo añadir un archivo puedo añadir a esta pequeña nota algo más puedo añadir a esta pequeña nota un archivo adjunto etcétera o puedo tomar una foto también si se fuera necesario fuera necesario tomaría una foto verdad pero no es este caso y ya lo tengo añadido como les comenté puedo tomar una foto puedo añadir un archivo de audio por ejemplo yo le voy a poner un título audio playas pongámoslo así y le pongo practicando practicando ahí estoy ya grabando y escribiendo al mismo tiempo si se dan cuenta en la parte superior me va a decir el tiempo que va grabando y con eso lo grabó con esto y el escucho puede utilizar un reproductor tengo el volumen bajo audio playas practicando y entonces con evernote yo puedo acceder desde la computadora desde cualquier equipo móvil veo cuántas notas tengo cuántas libretas cuántos etiquetas y cuál es la ubicación este caso me dice que dos veces me ubicado y te graba donde te quedaste ubicado usted utilizando mi correo electrónico y una contraseña para poder acceder aquí tengo así les quedaría el equipo de audio aquí estamos los buscadores generales que pusimos buscadores de vídeo puedes también hacer una búsqueda por avanzadas datos personales o colocarle la palabra clave buscadores para ver qué es lo que él comienza a buscar si colocado bien el título va a ser una búsqueda va a mostrar espero que les haya gustado este vídeo gracias g